Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío The Boss. Vamos a hablar del próximo capítulo, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en este capítulo de la prueba de aire, que era la prueba de comida, donde los participantes tenían que darla toda para no perder esa prueba de sentencia de hambre. Pero Alfa hoy no estuvo de buenas. Vimos que Aleja y J.P. tuvieron varios inconvenientes, dos caídas cada uno, y idealmente no dieron la talla para esta prueba. Alfa, que está acostumbrado a gamar, se sorprendieron. Vimos cómo Gama había tomado la delantera, pero luego Beta no se quedó atrás. Sarita hizo muy bien la prueba, que es una de las que tanto subestiman, y la verdad es que está dando la talla mucho más que las que tanto la critican a ella. De Gama, Iván cerró la prueba de manera contundente y pudo terminarlo, y Gama ocupó el primer lugar en esta prueba de sentencia y hambre. Vimos que Alfa intentó por todos los medios. Aleja y J.P. no pudieron pasar la primera prueba, no pudieron llevar las fichas hasta el otro extremo. Tuvieron muchísimas caídas que perjudicó al equipo y también uno de ellos podía salir lesionados porque no pudieron pasar esa parte de la prueba. Entonces, Beta quedó de segundo lugar, y la verdad es que todos en Alfa están muy enojados con Aleja y con J.P., porque no pudieron pasar esta prueba. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Ahora Gama tiene la responsabilidad de ponerle el chaleco a uno de los equipos. Si no es a Alfa, es a Beta. ¿Ustedes qué opinan? ¿A quién se lo pueden poner? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. Adiós. Adiós.